Muy bien, estamos aquí ya con el avance del capítulo de mañana, va a ser una diferente forma porque ya está a nada de acabar Hexatron y pues reaccionaré más que nada al avance y les pondré aquí pues lo más importante que va a estar diciendo Rosyke Ya, a ver, veamos qué pasa en el avance Nuevo episodio Fue un casi ¡Aaah! ¡Mirá ahorita para estos freaks! ¿Ganar o nadar? Va a haber muchas llaves O sea que si por ejemplo llegaran a quedar 10-9, habría 10 llaves yo me imagino Si llegan a quedar 10-8 en el final, pues va a haber 20 llaves yo creo O sea, no sé si haya sido así Ay, pero es que qué feo, imagínense Y hasta daño les va a hacer porque Ponerse en esas temperaturas porque sí, en la noche que es lo peor O quién sabe cómo está ya, pero Sumergirse ahí en lo frío No, es hasta peligroso es No, pues, qué les digo, qué les digo El avance ahora sí que estuvo un poco, no impactante Pero sí se ve que el capítulo de mañana va a estar muy muy interesante Ya que, pues, o sea, no había visto ese tipo de castigos normalmente en una competencia Porque, o sea, a veces en la, ¿cómo se llaman? En el reto de los cuatro elementos lo llegué a ver algunas veces y sí ponían castigos Pero, mmm, uno de esos al menos yo no vi Así que por favor pongan en la caja de comentarios al menos quién creen que vaya a ganar mañana A quién la apuestan, para quién van Eh, cuál es su equipo favorito Porque pues casi no he preguntado eso en los videos Y bueno, pues, yo sinceramente al menos creo que va a ganar el equipo azul Ya que pues como van así en racha, hoy ganaron la batalla corosal Yo creo que eso les va a ayudar anímicamente Y pues que se van a llevar la victoria mañana Pero pongan su opinión en la caja de comentarios Y bueno, eso sería todo No olviden de dejar su like, compartir este video con sus amigos Y suscribirse si no lo están También no olviden de activar la campanita para no perderse ninguno de mis videos Y estar al tanto de todo esto Así que nos vemos en la próxima Adiós